...de serenazgo, con el ejército peruano, viene interviniendo en este local clandestino que se dedica a la desplendida de bebidas alcohólicas, en un estado de emergencia, personal de fiscalización, un operativo conjunto. Mediante un operativo inopinado a una cochera que funcionaba como bar, se halló a ocho varones quienes se encontraban libando y con la música muy alto incomodaban a los vecinos. El operativo se realizó en la cochera ubicada en el pasaje Menecio-Raes, Manzana, a Lote 4, cerca a la ciudad universitaria. Eran aproximadamente las once y media de la mañana cuando los serenos, militares y policías intervinieron a los varones quienes eran residentes. Ellos no se identificaron, mientras que la municipalidad distrital del Tambo decomisó diez cajas de cerveza, sillas entre otros muebles, así como se procedió la clausura del establecimiento que no contaba con la licencia de funcionamiento ni el certificado de defensa civil, siendo multado por distorsión de giro.